Le comento que la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros, en coordinación con el municipio y Estado, asignaron obras de reparación a caídos a empresas locales, mismas que están bajo la supervisión del organismo, para garantizar que realicen de acuerdo a la normatividad, asegura su funcionamiento y evitar contratiempos, afirmó el ingeniero Salvador Treviño Garza. El gerente general del organismo, operador del agua, puntualizó en entrevista que autorizó precisamente la segunda fase del proyecto integral del agua y saneamiento. No solo se reflejará en los mejores servicios para la población, sino también se apoyará en la reactivación de la economía al asignar los proyectos a empresas de la localidad. En este caso, mencionó que son más de 25 los caídos que se repararán y bueno, con el apoyo del gobierno del Estado y del municipio y para más que nada, el cual ya se contrató a distintas constructoras de la región y con el cual agregó que ahora también la Junta de Aguas supervisa los trabajos con la finalidad de que se reciban las obras de calidad y sin contratiempos. Ahí tiene usted esta información que nos manda precisamente la Junta de Aguas de Irenaje, reportando el trabajo que hace más que nada para toda la ciudadanía, como siempre, buscando el beneficio de todos los matamoren.